Aquí no sabemos si buscan trabajadores, quizás sí, porque hemos visto que hay miles de gallinas. Lo que sabemos claramente es que los huevos han subido de precio, lo habrá notado usted en los últimos días, sobre todo en los últimos meses. Y hoy Estefanía se ha ido hasta una de estas granjas donde hay gallinas ponedoras para intentar explicarnos por qué. Y decíamos, Estefanía, que hay una nueva normativa europea, un cambio legislativo, que hace que adopten una serie de medidas y que esto luego al final lo paguemos nosotros, ¿no? Al final sí, es el consumidor el que nota los cambios. Y esa normativa se llama normativa europea del bienestar animal, que ha hecho que los productores avícolas hayan tenido que cambiar las jaulas donde están los animales. Seguro que también lo han notado en alguna pastelería que han ido a comprar una tarta o algún otro bollo que lleve huevo. Y han notado que ha subido también de precio, porque una cosa lleva a la otra. Y nos dice Jaime que sobre todo se ha notado en lo que es la repostería y confitería. Bueno, os voy a presentar a Jaime Villarreal, de la Granja Villarreal. Buenos días, Jaime. Buenos días. Nos hemos metido ya en el otro lado, antes hemos visto a las gallinas, las hemos dejado tranquilas, y aquí es donde llegan los huevos que ya van poniendo. Que me dices, y que no tenía ni idea, que las gallinas ponen un huevo al día. Como máximo. Como máximo. Como máximo. Algún día también falla que no ponen, pero el máximo es un huevo. Con lo cual, si tienes unas 170.000 gallinas, por aquí pasarán unos 170.000 huevos. Exacto, aproximadamente. Pero no todos los huevos valen. Bueno, hacemos una primera selección. Ahí tenemos una persona que está apartando huevo roto, fisurado y manchado. Y luego ya los huevos van entrando a través de la cadena. Y bueno, aquí tenemos una serie de máquinas que vamos haciendo una serie de procesos. Uno, por ejemplo, el primero es, le hacemos un tratamiento con rayos ultravioleta a la cáscara, para esterilizar la cáscara y desinfectar. Qué curioso es esto. Son rayos ultravioleta para desinfectar. Son rayos ultravioleta, matan todos los microbios. Mucho mejor que pasarlos por el grifo del agua. Exacto, es mucho más eficiente. Más eficiente. Bueno, vamos por aquí. Es difícil, parece que tenéis aquí el pasillito. La cantidad de envases que tenéis, porque me dices que también exportáis. Para atender al mercado hay que tener muchos formatos de envase y de embalajes. Porque en otros sitios lo piden de determinada forma, ¿cómo? Exacto, depende también de las zonas geográficas o de las tiendas, pues a gusto un poco del consumidor. Aquí en Madrid, ¿qué pasa? ¿Los queremos de cartón o de plástico? Hay de todo. ¿Hay de todo? Hay de todo, sí. A ver si no pisamos el cable y vamos un poquito para allá, a ver si llegamos a la zona de envasado. Muy bien. Dicen que los consumidores mayoritarios somos los españoles, pero exportáis a Italia, a Francia, a muchísimos países. Sí, a Portugal, a Reino Unido, a Alemania. Allí también han notado la subida. Allí también están deficitarios de huevos. Están deficitarios y España es el principal productor de Europa y es uno de los que la abastecen en sus mercados. Están abastecidos en parte por la producción española. Pues sí que somos exportadores de huevos, el segundo detrás de Holanda, el segundo país europeo. Bueno, los huevos pasan hasta este lado, Jaime. Espectacular la imagen de cómo van saliendo los huevos. Además, hay una máquina que los pesa y determina... Los huevos pasan por unas básculas electrónicas y ya salen por esta travesal pesados y ya programados dónde tienen que caer. Ya tienen cada carril es un tamaño, veréis los luminosos de cada tamaño, el M, el L y el XL. Y ya sabe, el huevo cuando ya sale pesado, sabe dónde tiene que caer. Hay unas norias y sabe dónde tiene que caer. Y luego ya se mete el tipo de envase para, en función de los pedidos que hay que tenemos hoy, en función de los pedidos, hacemos un envase o otro tipo de envase. En los españoles, ¿qué preferimos? ¿M, L o XL? Bueno, depende de las zonas. Por ejemplo, en Madrid, el principal... se está muy centrado el consumo en el huevo gordo, en el XL. Se demanda mucho huevo gordo, el XL. Pero fuera de Madrid es más el L. Ah, o sea, que a los romarguenos nos gustan grandes los huevos. Sí, somos más caprichosos y nos gusta el huevo gordo. Bien, pues mejor en Madrid, sí. En la torcilla mejor sale. O sea, en el XL, el principal mercado es Madrid, la Comunidad de Madrid. Y luego, en otros tamaños, pues hay mercados ya fuera de Madrid, otras provincias, otras comunidades autónomas, incluso la exportación. La exportación es más de huevo L y M. Bueno, Jaime, me decías antes lo de los confiteros y reposteros, que sí que han notado más la industria, esa industria, el tema del huevo. Sí, porque las plantas de eboproducto son los que más han notado la subida y ellos han tenido que repercutir a sus clientes, que son principalmente a la pastelería, a la repostería, a la subida de los precios, del huevo gordo pasteurizado. Ellos usan huevo pasteurizado y les ha repercutido bastante la subida. Muchísimas gracias, Jaime, por abrirnos la puerta de tu granja, que es fantástica. A vosotros. Ya sabemos un poquito más. Nos quedamos con esta imagen, ¿eh? De cómo van saliendo los huevos. Unos 160.000 huevos salen al día de aquí, aproximadamente. Y ahora ya entendemos un poco más el porqué de esa subida del huevo. 160.000 huevos diarios, increíble, ¿eh? Ya sabemos que consumimos muchos, pero 160.000 huevos, bueno, pues sí, ya lo entendemos. Porque suben los huevos y todo lo demás, Estefanía, todo lo que viene detrás. En fin, bueno.